Criss Cross Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal En realidad hoy no tenía pensado hacer video hasta la próxima semana Porque ya había subido el lunes Aunque había dicho que iba a hacer todos mis videos en miércoles Así que hoy es miércoles y dije ¿Por qué no? Más que nada quería decirles que estos videos los voy a mover a un nuevo canal Que creé específicamente como para que sean los de como videoblog Y este canal se va a quedar solo para mis videos de gameplays Si, gameplays Y ahora pasemos al verdadero tema Mis mascotas Así es, mis queridísimas mascotas Que no me dejan grabar videos cuando uno quiere grabar videos Y si no es eso es el pinche gallo ¿Escucharon del pinche gallo? ¿Quién pinche vergas tiene un gallo, güey? ¿Ven? Pinche gallo Empezaremos con los ruidosos Tengo cuatro perros Cuatro Chinga Tengo cuatro perros Y un gato Cuando mis perros no están ladrando y haciendo su desmadre Pues todo es paz y tranquilidad Ayajá En realidad si no son mis perros Son mis primitos Que no lo estoy comparando igual, ¿verdad? Pero Pero si son un poquito ruidosos Y bueno Mi consentido El rey de la casa El que lo tratan mejor que a mí Mi gato Tsuki Cuando no está de pinche mamón De Mírame y no me toques Es un amor de gato Y la verdad Pues para qué les miento Lo quiero un chingo Alguna vez Mi mamá me contó Que Ella Y sus hermanas O sea mis tías Tenían de mascotas A una Víbora Y una tarántula Y aparte Tenían Hamsters Hamsters Desde el principio Te das cuenta que algo Puede salir Muy mal Y así fue Un día La víbora se escapó Y le hizo una visita A los hamsters Y digamos que los hamsters Salieron Perjudicados Pero En serio Neta Nunca pensaron que eso Pudo haber pasado También llegué a tener patos Pericos Y conejos Me gustaría que en la caja De comentarios Me pusieran Si alguna vez han tenido Una mascota Como Un poco Fuera de lo común Como Fuera de lo que es Como que el perro El gato La tortuga O Si han tenido Algún percance Como estos Con sus mascotas Bueno Pues Esto es todo Por este Miércoles X Si Miércoles X Porque todos Les ponen nombre A los días En los que graban Y Pues yo También quise Ponerle El nombre A los miércoles ¿No? Porque no Y decidí ponerle Miércoles X ¿Por qué? Porque realmente Estamos como que En el ombligo De la semana Entonces no estás Ni pa' allá Ni pa' acá Ni nada No sabes que pedo Y la verdad Al estar a la mitad De la semana Da un poco de hueva Todo ¿No? Entonces por eso Va a ser miércoles X Y bueno No olviden dar Manita arriba Y visitar El nuevo canal Que se los voy a dejar Como por aquí O O por acá O tal vez se los deje Solo en la descripción Porque Los nuevos videos Van a estar Pues ya En ese canal Este canal Solo se va a quedar Para gameplays Así que pasen Una bonita semana Y nos vemos La próxima Bueno Recuerden Que ¿Qué? Alguna vez me acuerdo Que mi madre me contó Que ella y mis tías Pinche camión ¿Qué pedo? Es un camión Es un pinche carro Y decidí ponerle De viernes ¿Alguna vez? ¿Qué pedo? Miércoles X Qué pedo Y este canal Pues Este Bueno Pues recuerden Dar Manita arriba Y Visitar El Siguiente canal ¿Ya? Ok H ¿Qué pedo? ¡Gracias!